Nosotros empezamos a trabajar ya el sábado, casualmente acá en Ijurco, que se puso en funcionamiento el semáforo y se le dio único sentido, sentido descendente de Chapalefú a Colectora. Así que empezamos a trabajar el sábado, avisándole a los vecinos, controlando, por supuesto que en este periodo de la semana esta y la que viene no habrá sanciones. Y bueno, bien, si bien sabemos que hay algunos vecinos que estaban en contra de la medida, hay muchos que también apoyan, más los que viven a los laterales, no específicamente también sobre las arterias que se cambia el sentido. Y bueno, y controlando, porque sí es peligroso de que aquel que por ahí viene desapercibido y está acostumbrado de hace muchos años a doblar, hoy se encuentra con un auto de frente. Así que, bueno, poniendo alguna otra señal ética provisoria de contramano. Y bueno, ahora estamos trabajando en Nigro también, que se cambió el sentido, los inspectores. Y bueno, trabajaremos este tiempo para poder avisarlo al vecino, concientizarlo y determinar la norma y el sentido de las arterias. Acaba aclarar, Walter, que las arterias van a quedar intercaladas, una va a subir y una va a entrar, una va a salir, perdón, y una va a entrar al barrio, porque bueno, justamente ese era uno de los reclamos de los vecinos, que había muchas calles que entraban y muchas calles que salían, perdón, y había pocas calles de entrada, esto va a quedar intercalado, ¿no? Sí, 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 ya ayer empezamos con Nigro, que tenía un sentido descendente y es ascendente, es decir, de Coletorama Calle a Chapelefú. Están todas las señaléticas en la calle, las flechas, ¿no es cierto?, colocadas. Después se va a trabajar en las otras arterias, como Basílico, que es la única que se tiene que cambiar el sentido, porque Vigil queda ascendente, ¿sí?, de Colectora a Chapelefú. Y Aeronáutica Argentina, como sabemos, que es descendente de Chapelefú a Darragueira, y queda doble mano desde Colectora a Darragueira, por el inconveniente que tenemos, que es la rotonda, ¿no?, y la colectora llega hasta nada más que unos metros de la rotonda. Así que quedaría ahí y Vigil es ascendente y se trabajaría en lo que es Basílico, que ya señalización está poniendo los carteles, una vez que esté, van a quedar intercaladas, como es en todo Tandil, ¿no es cierto?, una ascendente, una descendente, para que el vecino no tenga que, si al principio tenía que hacer tres cuadras para ingresar al barrio. Walter, en otro orden de temas, se han realizado ciertas modificaciones en la documentación que se debe, obligatoria, que se debe tener en el auto para circular, contanos un poco. Sí, lo que nosotros, bueno, y todo el mundo sabe, que ya está en la jacetilla, ¿no es cierto?, que no se va a necesitar más una tarjeta azul en el auto, que con la verde es suficiente, y uno puede autorizar a otro que maneja a través de la aplicación Mi Argentina, con la misma tarjeta del propietario. Tengo entendido, por lo menos nosotros así lo probamos la semana anterior, todavía no estaba habilitada el link a donde vos vas a escanear tu tarjeta verde, el propietario, y va a aparecer en la aplicación Mi Argentina de otra persona. Eso es, por ahora, lo único que tenemos de modificatoria en la cuestión del documento que necesitamos en los vehículos cuando estamos conduciendo. Nosotros, por supuesto que la tarjeta azul en vigencia se sigue manteniendo, lo que sí los registros automotores no van a otorgar más tarjetas azules. Por lo tanto, la documentación que se tiene que tener para circular es la licencia habilitante para el vehículo que está conduciendo, la tarjeta verde en su defecto al azul, o pronto, la aplicación Mi Argentina, la autorización con la tarjeta verde del propietario, y el seguro obligatorio, que también eso sigue igual, si había unas versiones que iba a ser diferente, sigue en la misma normativa. Así que con esas cosas no hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.